Hola que tal amigos de los Jeques del Balón, bienvenidos a un video más Hoy es día de Bazar Navideño Y vamos a mostrarles lo que tenemos en la actualidad de promoción para los que no se han bajado del barco Y bueno chicos, ¡la Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho! Y bueno, ya saben que me gusta arrancar de menos a más Así que vamos a arrancar con nuestro modelito Yo soy Celeste, 200 baros todas las tallas Desde talla S hasta talla 2XL En esa misma línea, 200 baros la playera de Le Maquiné Todas las tallas, chica, mediana, grande y XL Seguimos, 200 baros para las damas Chica, mediana, grande y XL También tenemos estas de a 200 baros para las damas Chica, mediana, grande y XL, señores Si quieres artículos originales a precio de clon hasta tu casa Les presentamos los envíos Tenemos desde 30 pesos, 30 baros, 30 baros, 30 baros en la Ciudad de México Y te llegan desde un día a tres días ¿Cómo funciona esta modalidad? Súper fácil, nos asociamos con una cadena importante de mensajerías Que lo que hace somos como 6 mil negocios asociados Tú ubicas en el mapa la ubicación de ese negocio más cercano Yo te lo envío ahí y tú lo recoges Te llegan dos o tres días por 30 baros, 30 baros, 30 baros Además, si eres de la Ciudad de México Hacemos entregas personales en el Metro Centro Médico Y donde dejas a los cuates de provincia Pues tenemos envíos por Correas de México 50 baritos Y te llegan en más o menos 5 semanas Pero si ya quieres estrenar de volada Puedes usar FedEx en 160 pesos Oye Charlie, si soy de otro país Por ejemplo, tenemos a Estados Unidos La super promoción de 850 pesos por DHL Te llegan 3, 4 días Playera para niño 250 baros color turquesa La playera de las remontadas Tenemos desde talla 4 hasta talla 14 Otro modelo para niño Desde talla 4 hasta talla 14 Únicamente 200 baros Pans, 3 cuartos de la máquina Talla grande únicamente en 300 baros 300 baros este Under Armour Playera para adulto Talla chica, mediana o grande En 300 baros Es la de la temporada pasada En su versión local Si quieres vestir como los profesionales Short Under Armour En su versión profesional En solamente 300 baros De este también solo queda talla grande Kit completo para los bebés Desde 6 meses hasta 2 años Incluye playera, short y calcetas Pans marca HOMA En solo 400 baros Este tiene bolsas De este tenemos talla chica, mediana Y grande Y grande Pans de entrenamiento Este cuesta 400 baros De este tenemos talla grande XL Y doble XL señores Y por último Chamarra del Cruz Azul En solo 450 pesos Talla chica y mediana Y bueno amigos Y bueno amigos Esos son los modelos Que tenemos en existencia Ya saben Si quieren pedir algo Mándame un Whatsapp A este número Y te atendemos Y te lo mandamos O te lo entregamos Y prácticamente En cualquier parte del mundo Pues bueno amigos Suscríbanse al canal Los estamos viendo Les mandamos un abrazo navideño Y nos vemos pronto Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego